¿Qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. A continuación es el turno de introducirles a dos personajes del mundo del arte y la cultura a quienes admiramos mucho y quienes el día de hoy estarán charlando con nosotros acerca de otro paisaje que hemos ido explorando a lo largo de estos días, en ocasiones como en la conferencia con Valentina Montero, y nos estamos refiriendo al cielo, un espacio que está cargado de muchísimos significados, tanto culturales, simbólicos, como también de datos. Así que bueno, es un placer para nosotros introducir el día de hoy a Solimán López y a Juan Pedro Pérez Gómez, quienes estarán con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Por aquí todo en orden. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. Continúo y replico el agradecimiento y también la admiración por la forma en la que están gestionando los proyectos. Tuve la suerte de enterarme de Celeste mientras se generaba la versión en colaboración con Colombia, así que en breve no voy a hacer más adelantos de eso, pero sí la complejidad y la robustez con la que generaron el proyecto es bien significativo poder, al menos en algún momento iré sacándole preguntas para ver cómo lo han hecho, cómo lo pensaron, porque también sirve muchísimo para la comunidad que tenemos aquí en Plasco, conocer cómo esos proyectos que inician en la idea o inspiración del artista, luego empiezan a vincular continentes, nada menos. Así que ahora esperamos que Juan Pedro pueda volver a sumarse. Y Solimán, si querés, contanos un poquito, para adelantarnos un poquito tus antecedentes y cómo has llegado hasta este lugar donde estás haciendo proyectos globales. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, Cristian. Muchas gracias por la invitación, Tania. Todos mis respetos también por todo lo que estáis desarrollando desde vuestro territorio, desde una Argentina que adoro con todo mi alma, tengo grandísimos amigos allí. Y bueno, básicamente, pues al final, Cristian, es un poco, yo siempre hablo de la intuición, ¿no? Y para mí las nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de arte y nuevos medios tiene que ver con el apartado de la intuición, ¿no? La intuición como persona que piensa y que entiende el mundo que le rodea. Cuando yo decidí abiertamente dedicarme a... Fue una elección propia, ¿no? Perdón, una elección mutua, ¿no? El arte me elige a mí, yo elegí al arte como motor de pensamiento. Y evidentemente entendí que en el momento en el que nos encontrábamos, que era el alborde, las redes sociales, que era todo lo que tenía que ver con la tecnología, creo que era un momento muy, muy, muy fructífero para poder seguir indagando. Y desde ahí empecé mi carrera. Soy historiador del arte, pero he desarrollado mis ideas con la práctica artística, ¿no? Que creo que al final el camino se hace andando y ha sido un poco, pues, esa ruta la que me ha ido posicionando hasta el día de hoy, ¿no? Hemos desarrollado bastantes proyectos, quedan muchísimos también por desarrollar todavía. Y Celeste es uno de ellos, ¿no? Que hablaremos, supongo, un poquito más tarde de él. Con todos los conceptos que queráis que abordemos, que creo que es una obra que, por suerte, creo que toca bastantes cosas. Es decir, no es una obra estanco en sí misma, sino que creo que perimetralmente aborda bastantes cuestiones de pensamiento contemporáneo. Y que, de alguna forma u otra, puede ejemplificar algunas de las problemáticas y soluciones que el siglo XXI nos depara, ¿no? Como especie, ¿no? Me voy a decir como especie humana, pero a veces somos simplemente una especie. Muy cierto. Bueno, bienvenido, Juan Pedro. Ahora estás otra vez junto a nosotros. Bienvenido y muchas gracias por estar sumándote y también siendo uno de los que hace posible que este año el festival pueda realizarse. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, ante todo, quiero saludar a todos aquellos y aquellas que están conectándose a esta charla y a todos los que han seguido este festival, que hoy está en su cuarto y último día. Por supuesto, agradecer a Cristian, a Nicolás Rojas y también a los que están aquí presentes, a los otros que están presentes en la charla, a mi amigo y admirado artista Soliman López, a Tania Puente. Y, bueno, pues, yo me voy a presentar muy brevemente. Yo, ante todo, soy, vamos a decir, un gestor cultural. Soy diplomático, soy consejero cultural de la Embajada de España en Colombia. Y yo llegué al proyecto Celeste desde luego, en el marco de la Feria de Arte Barcú, que tiene lugar en Bogotá a cada mes de octubre. Y ahí fue donde conocí a Soliman y donde, dándolo a él, conocí su obra y realmente, pues, quedé cautivado por ella, ¿no? Y, de alguna forma, desarrollamos esta idea un poco como suele decir las cosas, ¿no? A veces un poquito por cuestiones del azar, ¿no? Estuvimos hablando sobre muchas cosas. Yo conocí el proyecto de Soliman Celeste, pues, a través de una cosa un poco curiosa, ¿no? A través de, en el marco de las conmemoraciones por la circunvalación del mundo de Magallanes el Cano, que España y Portugal impulsan. Y a través de él, pues, intentan apoyar una serie de proyectos entre los cuales pueden integrarse proyectos de arte contemporáneo, pues, muy modernos, ¿no? Y a través de eso tuvimos la ocasión de poder desarrollar un proyecto que teníamos apenas 24 horas para hacerlo y fue ahí cuando nosotros pensamos que desde el campo del lenguaje audiovisual, pues, podíamos hacer algo entre Colombia y España a través de este proyecto, ¿no? De esta digitalización de los cielos. Bueno, yo creo que como introducción esto es suficiente. Ahora yo voy a dejar la palabra a Soliman porque creo que, ante todo, conviene que sea el artista, el artista, el autor de la obra, el que hable de ella y yo, por supuesto, complementaré. Señorse, Tania, si tú quieres, ¿qué hacemos? Arrancamos un poco explicando en qué consiste Celeste, a lo mejor, ¿no? Para que aquellos espectadores... Sí, sí, sin duda. Nos encantaría que pudieran poner en contexto y después vamos a comenzar a bombardearlos con un poquito de preguntas. Bueno, mira, si queréis, creo que deberías estar viendo la presentación que tengo del proyecto. Celeste ahora mismo está en su versión número 3, pero casi ya a caballo con la versión número 4. Como todo proyecto, digamos, digital, pues, al final es un proyecto que está totalmente vivo y que evoluciona con los tiempos de alguna manera. Y, bueno, básicamente, la intención que hicimos con Celeste era cómo podíamos comunicar a través de... Cómo podíamos comunicar espacios intangibles, espacios totalmente alejados en su contexto geográfico, a través de la tecnología, ¿no? Rompiendo todo lo que tiene que ver con la materialidad, rompiendo con todo lo que tiene que ver con los espacios de la frontera, rompiendo con todo lo que tiene que ver con los espacios ficticios de la... Que, de alguna manera, generan espacios limítrofes, ¿no? Entre comunidades, ¿no? Y, básicamente, la idea era relativamente sencilla. La idea era instalar una serie de balizas, como la que estáis viendo aquí en la imagen. La baliza es una baliza relativamente sencilla. Lleva, está todo hecho o impreso en 3D. Digamos, es una baliza que se puede incluso hacer homemade, bajo el concepto de do it yourself. Y, básicamente, la baliza lo que hace es que toma imágenes del cielo en aquella ubicación en la que se localiza, toma imágenes del cielo cada minuto y las comparte con un servidor que tenemos dedicado en el estudio, que recopila toda esa información en tiempo real y alimenta una interfaz ya totalmente digital con los colores de esos cielos que están sumados a través de las balizas, ¿no? La idea es que esas balizas ocupen no solamente un espacio físico, sino que ocupen, mientras más, mejor para que ese espacio digital se convienta en un espacio lo más plural y común posible, ¿no? Y, bueno, estas son algunas de las imágenes que el proyecto genera. Básicamente, lo que estáis viendo aquí es el layout de colores que se extraen de algunos cielos y diréis, oye, ¿por qué aparecen colores rosas y fucsias y colores verdes que no forman parte del cielo que tradicionalmente entendemos como tal? Y es porque la pieza también está incorporada a una parte con inteligencia artificial que cuando la pieza reconoce que hay un momento de penumbra, es decir, cuando estamos en lo que podemos llamar la noche, la obra empieza a inventar colores a través de la base de datos que lleva incorporada. Con lo cual, se genera un nuevo cielo que ya es totalmente imaginado por la máquina, ¿no? La obra la hemos ideado desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde lo que tiene que ver con una inmersión absoluta en un espacio museístico tradicional hasta instalaciones mucho más, digamos, interactivas hasta, por supuesto, pues tener piezas que tienen que ver con un espacio más de galería, ¿no? Y, bueno, como comentaba, gracias a la incorporación de Juan Pedro y la embajada y la colaboración que hemos desarrollado juntos durante este, sobre todo, casi ya dos años, pasamos de la versión número 2 a la versión número 3, la cual aumentamos ya las capacidades de la pieza, ¿no? La pieza se presentó por primera vez en marzo del 2017 en Valencia, pero en aquel entonces la pieza solamente reconocía cielos de manera local, ¿no? Y gracias al apoyo de la embajada conseguimos hacer que la pieza, en el caso del proyecto que realizamos en Colombia, pues estuviese conectando con el planetario de Bogotá, con la Casa América de Madrid, con el Museo de la Tectura de Cali o con el Parque Expo de Medellín, ¿no? Al final congeniando todos esos cielos en una sola interfaz digital que se puede ver también aquí online a través de la interfaz. Todo al final forma parte de un ecosistema totalmente accesible porque al final, yo me pregunto de quién es el cielo, ¿no? Y el cielo no es de nadie, ¿no? Como gran parte de todo lo que tiene que ver con lo digital, ahora sí que ya hablamos de los NFTs que han venido un poco a cambiar esta noción, pero sí que entiendo que al final el cielo no me pertenece ni a mí ni a nadie, es parte del patrimonio intangible de la humanidad y que de alguna manera, pues, la pieza es pretendidamente accesible en ese sentido, ¿no? Y, bueno, aquí estáis viendo, pues, una de los últimos registros que la pieza desarrolló mezclando imágenes entre Madrid y mi estudio en París. Y, bueno, no sé si se habrá entendido muy bien el proyecto, pero ahora estamos un poco a la fase número 3, donde la intención es empezar a desarrollar también algo más relacionado con todo lo que tiene que ver con este nuevo boom de los NFTs, con la intención de quizás pensar en la posibilidad de sí hacer de este cielo digital un cielo único a través de esta tecnología e incorporarlo de una manera más evidente al ecosistema de lo digital, ¿no? Porque al final los NFTs ayudan a entender, ¿no? Como en una cadena de montaje hay elementos que forman un eslabón indispensable para que el resto de la cadena funcione, ¿no? Y está todo como hiperconectado, que creo que al final el cielo, como concepto de cúpula celeste, nos reúne a todos, ¿no? En una misma bóveda, ¿no? Y luego, por último, para dar la palabra a Juan Pedro y a Tania y Cristian, comentar también un poco esta noción del cloud, ¿no? La noción de la nube. La pieza creo que también hace un especial hincapié en todo aquello que tiene que ver con la cultura de lo intangible, que a mí me ha interesado desde siempre, con proyectos como el Harding's Museum, que es un museo que recopila archivos digitales, ¿no? Desde que lo fundé en 2013. Al final la intención es cómo poner de manifiesto cómo aquello que resulta intangible el ser humano tiene como la pretensión y la ambición de capturarlo, ¿no? Y eso creo que ha venido desde siempre en toda la historia del arte como una manifestación totalmente que se ha reiterado y repetido a lo largo de la historia del arte, ¿no? Y podemos retornarnos a las cuevas de Altamira, a las cuevas de nuestros ancestros, donde ya allí había una pretensión absoluta de ocupar el espacio de la cueva con su propio dígito, de digitopulsión, ¿no? Con sus propios dígitos en el muro, ¿no? Con esas huellas que hablan de la presencia, pero también hablan de la no presencia, ¿no? Con esos positivos y negativos, ¿no? Al final creo que es una extensa represora que podíamos desarrollar alrededor de la pieza, como comentaba. Y luego también creo que hay un entorno, desde lo político, que también la obra creo que es interesante abordar. Quizá Juan Pedro ahí también puede aportarnos mucho como diplomático de cómo una obra de arte, y como también Cristian antes se apuntaba, cómo una obra de arte se puede convertir en un motor de desarrollo cultural y un motor de conexión entre diferentes países, ¿no? Que también creo que es interesante. A mi mente es también esa noción de hacer comunidades, ¿no? Generar comunidades gracias al trabajo artístico. Ok, yo no sé si podéis poner alguna de las fotografías que os he mandado. Quizás Nicolás te las ha mandado a ti, Tania. ¿Es posible que las pongáis? Sí, por supuesto. Ya mismo las comparto. Ok, para mí Celeste, pues para mí Celeste son muchas cosas, ¿no? Yo me voy a quedar por ahora en la versión número 2, la de 2020, la que desarrollamos en plena pandemia. De hecho, nosotros íbamos a desarrollar este proyecto que siempre ha tenido una parte física, material, y una parte claramente digital, pero la íbamos a desarrollar físicamente en la OTTA, exactamente entre finales de marzo y principios de abril. Y desde luego, en la tercera de marzo, pues, llegó el virus, y nos vimos obligados a, en un primer momento, suspenderlo, pero era una suspensión que realmente iba a ser un aplazamiento, debo decir, en gran parte gracias a Soliman, y luego lo pudimos realizar, ¿no? Yo, ahí me gusta hablar de Celeste como un proyecto que aúna muchas cosas, ¿no? Obviamente, a un arte contemporáneo, conceptual, tecnología, pero también estética, belleza, ¿no? O sea, veis estas pequeñas balizas azules que podéis ver lo sencillas que son, ¿no? Donde pone Celeste y tal. Pues eso forma parte de una de las patas de ese proyecto, ¿no? Que básicamente consistía, de alguna forma, en unir dos países, España y Colombia. Yo represento a España en Colombia. Soliman López, por cierto, estaba en su estudio en París, pero conseguimos desarrollar este proyecto, en primer lugar, instalando estas pequeñas balizas azules en el techo de, digamos, monumentos, edificios icónicos de cuatro ciudades. En primer lugar, Madrid, como dice Soliman López, en la sede de Casa América. Hay una de las fotografías donde se ve muy bien el techo de Casa América, con de fondo se ve la famosa Casa de Correos, exactamente ese es. ¿Veis la Casa de Correos con la bandera de España? Pues eso también forma parte de Celeste, ¿no? A su vez, también la pudimos poner por supuesto en el Planetario de Bogotá, gracias a la colaboración de IDARTES. La pudimos poner también en el Museo de la Turia de Cali y también en el Planetario de Medellín, gracias a la colaboración de Parque Explora, ¿no? Entonces, ahí hubo un montón de instituciones que se pusieron de acuerdo, ya digo, en un periodo de crisis muy fuerte. Ahí está exactamente la baliza en frente del Museo de la Tertulia, en Cali. Un saludo desde aquí a nuestros amigos y amigas de Cali. Y de alguna forma, gracias a eso, pues de alguna forma eso fue como un poco lo que nos motivó, ¿no? Fue una reacción. O sea, no quiero parecer pedante, pero de alguna forma fue casi un acto de rebeldía, ¿no? Nos dijimos, bueno, aquí estamos en medio de la pandemia, todo el mundo encerrados, pero nosotros vamos a lograr sacar adelante este proyecto y demostrar de alguna forma que el arte digital, o sea, lo que es la base de este festival, pues estaba más presente que nunca y ahí es cuando ha cobrado realmente protagonismo, ¿no? Nosotros de alguna forma también a través de este proyecto queríamos mandar un mensaje, ¿no? También con mucha humildad, un mensaje de esperanza, ¿no? Esperanza en medio de un tiempo de terrible incertidumbre y no vamos a negar que también tuvimos muchas dificultades nosotros para llevarlo a cabo, pero al final nosotros queríamos de alguna forma revelar la sencillez, ¿no? La sencillez de decir, mira, es que vamos a hacer que los cielos de estas cuatro ciudades que serían en realidad como los cielos de dos países y pues puedan estar en el ordenador de cada uno de vosotros y no el ordenador solamente, en cada uno de vuestros dispositivos electrónicos porque la obra celeste a través de la página web celestesolimánlópez.com como podéis ver aquí una fotografía, una captura de la imagen que estaba siempre en constante movimiento, se podía acceder desde un teléfono móvil, desde un smartphone, lógicamente, desde una tableta que es, por ejemplo, desde donde yo me estoy conectando ahora mismo con todos ustedes o desde uno o desde un ordenador, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de la sencillez, yo creo que esto mostraba también la fuerza que tiene el arte y la tecnología y pues como ha dicho Soliman López anteriormente, cómo esto puede romper las fronteras, ¿no? De alguna forma, en una época que todavía sigue actual y particularmente en Latinoamérica que es una época de crisis donde el sector de la cultura está sufriendo muchísimo, especialmente pues las artes escénicas o el arte contemporáneo entendido como exposiciones, físicas, materiales en museos, galerías y todo esto, pues nosotros de alguna forma queríamos demostrar que a través de una obra de arte sencilla pues podíamos llegar a muchos lados, ¿no? a instituciones, a hogares, a individuos, a grupos, creando comunidades, etcétera. Efectivamente, a través de todo este discurso pues podemos, hemos llegado también a desarrollar un discurso político. En primer lugar, bueno, no hay que olvidarse que, bueno, yo soy un diplomático, o sea, de alguna forma soy un funcionario, yo trabajo para un país, mi función son dos principalmente, por un lado es promover el arte, la cultura española en Colombia y por otro lado promover los lazos culturales entre Colombia y España. Eso, en el marco de la pandemia a partir del año 2020 yo me di cuenta que ese marco territorial se quedaba estrecho. Ya podíamos hablar del cibrespacio, o sea, del espacio del territorio de la no frontera. Y entonces, ahí me gusta subrayar dos puntos. En primer lugar, que Celeste demostró que la cultura, el arte y la tecnología, en este caso concreto, ofrecía alternativas para superar obstáculos y para darnos precisamente esa esperanza. Y luego, en segundo lugar, era que cualquier persona podía acceder a una obra de arte. Ya no se trata de ese arte elitista en el cual uno tiene que ir a una galería, estar viendo unas obras, mirar el precio, asustarse, decirse, oh, Dios mío, cómo me gustaría tenerlo en mi casa pero yo no puedo, o ir a un museo a admirarlas pero luego te sales del museo y bueno, te puedes comprar un libro, puedes acceder a una página web. En este caso, la obra en movimiento, en perpetuo movimiento, en tiempo real como un caleidoscopio, yo la verdad es que me quedé maravillado porque yo también me acuerdo que al principio estábamos trabajando en Celeste y a mí mismo, Solimán se acordará de esto, me costaba a veces visualizar la obra porque claro, la obra tardó un poco en materializarse lo que es la instalación, la instalación de todo el sistema de las balizas, de la página web y cuando de repente me acuerdo una noche estaba yo con mi ordenador y pudo de repente entrar en la página web y ver Celeste en movimiento, wow, fue como un auténtico flechazo, ¿no? Un auténtico flechazo que todavía me dura y por eso queremos trabajar en la próxima versión. Creo que con esto ya he dicho suficiente por el momento. Súper interesante el conocer el proceso, también cómo fueron estas ideas en torno a lo que decís como el contexto que nos marcó un montón y que como decís, conocer cómo se desarrollan estos proyectos no es solo ese ejemplificador para las audiencias que pueden, como decís, acercarse sin barreras o con más posibilidad a obras digitales, sino también de alguna manera como referencial para artistas que estaban en un momento de incertidumbre de cómo desarrollar sus proyectos se encuentran en esta iniciativa que se pueda hacer y que se generan no solo en escala local sino también en escala global. Tengo algunas preguntas, no sé si Solimán tenés ganas de comentar primero un poco también desde tu perspectiva el proceso que mencionaba Juan Pedro. Sí, bueno, ahí sí que es verdad que es una palabra que creo que compartimos Juan Pedro y yo, la palabra del acto de rebeldía, al final creo que el artista contemporáneo y más hoy en día con la cantidad de oportunidades de desarrollo que tenemos y de manifestación y de herramientas de creación creo que lo que más daño le puede hacer al sector es el inamovilismo, es decir, cuando ocurrió todo esto y justo, no sé si decirlo o no, pero justo cuando yo mandé esas balizas yo estaba con el COVID y el COVID esos días yo estaba enfermo esos días pero hice el esfuerzo salir de la cama y mandé las balizas porque conseguí hacer un contacto con una la post local en París tenía una oficina solamente para envíos muy especiales y conseguí que me hiciesen un hueco y llevamos las cuatro balizas las enviamos por correo tardaban en llegar por lo que tardaron pero ahí estaban y creo que al final ese es un poco el mensaje también el mensaje al final es decir como artistas no debemos de estar siempre circunscritos a las estructuras decimonónicas de lo que significa la palabra arte al final creo que las oportunidades hoy en día con las nuevas tecnologías son infinitas y creo que estamos emancipados preparados y que el público ya cada vez está mucho más acostumbrado a encontrarse cosas en lugares imprevistos para el mundo del arte y bueno creo que es algo que es una tendencia que se lleva desarrollando desde hace mucho tiempo desde la respuesta del street art y esa salida voluntaria del espacio museístico Caja Blanca para ocupar las calles y decir oye pues el artista tiene este espacio público en el cual se quiere manifestar y creo que el arte digital y los nuevos medios son una oportunidad magnífica maravillosa para seguir ahondando en ese proceso y bueno festivales como el vuestro Cristian que lleváis ya tiempo también explorándolo creo que trabaja muy bien desde ese punto de vista y creo que hay que seguir apoyándolo y sobre todo para mí también es un cuestionamiento también del mercantilismo del arte al final hay que salir también del mercantilismo del arte porque yo siempre digo algunos alumnos que tienen algunos workshops y tal concretamente una chica me dijo un día oye es que mi profesora me dice que tengo que encontrar mi estilo como artista y le dije ya tu profesora que cuando te dice eso tienes que hablar de que tu profesora está hablando de mercado no está hablando del arte el arte no es tener un estilo el arte es realmente es una transfiguración del espacio del pensamiento hacia un entorno de comunicación público abierto accesible y de alguna manera plural y creo que creo que eso es lo que hace que realmente el arte sirva como moneda de evolución del pensamiento que al final es de lo que se trata y eso es un poco la palabra arte contemporáneo el arte contemporáneo en sí misma incorpora la comprensión de que existe un arte moderno y que existe un arte clásico y que existe un arte que viene desde atrás cuando hablamos de arte contemporáneo es decir hay que pretendidamente intentar innovar de alguna manera porque si no no es arte contemporáneo es otra cosa entonces bueno ahí hay muchos factores también relacionados con la nomenclatura hoy en día también creo que hay muchas cosas que debemos de renominar y bueno Celeste es un proyecto el típico proyecto que como me ha pasado con algunos otros creo que es un proyecto en continuidad de evolución porque es un tema que siempre interesa es un tema muy romántico en muchos ámbitos de hecho la pieza tiene en su base esa actualización de la mirada al paisaje que viene dándose desde los sabores de la creación con plástica esos pintores que se iban a la montaña a ver como la luz de la montaña se veía modificada por la iluminación natural como hacían sus anotaciones pues Celeste realiza eso pero lo hace lo sprinta porque todo es tiempo real que es un poco lo que las tecnologías hoy en día nos demandan para que el proceso sea un proceso válido y validado por el tiempo real que al final nos interesa mucho en todo lo que tiene que ver con la tecnología que es lo que hace que todo sea como de verdad ¿no? Sí me quedan dos primeras dos vertientes para preguntarte en torno a los circuitos cómo lo ven ustedes porque claramente Soliman tu carrera tiene una movilidad y circula no solo en circuitos en términos de plataformas como ferias o exhibiciones sino también geográficamente que tenés mucho conocimiento del mundo en esto en cómo articular y cómo generar exhibiciones en distintos lugares entonces desde ahí me llama la atención preguntarte cómo estás viendo esto que mencionabas antes como esta este deseo de que no haya una sensación de inamovilidad sino de llevarlo hacia adelante y de proyectar y ser proyectil ¿cómo pensás eso en torno a tu carrera a lo largo de vastas geografías? y también vuelvo a traer a Juan Pedro en este punto que su experiencia profesional lo has llevado a recorrer muchos países entonces también ¿cómo son esos lugares o esos puntos de atención que tal vez tienen de cómo llevar adelante estos proyectos culturales? arranca si quieres Juan Pedro que acabo de hablar yo si quieres luego yo continúo ok bueno sí de alguna forma yo siempre he visto un poquito mi vida como siempre como siempre estar dando estar siempre recorriendo el mundo recorriendo el mundo pero siempre con la vocación de volver a tu punto de partida que es al final tus raíces pero dentro de este recorrido de este recorrido digamos del mundo que bueno pues que me viene de familia porque al fin y al cabo pues yo heredo en el sentido figurado la vocación profesional de mi padre efectivamente pues he podido vivir en muchos continentes en África en Asia en Europa en América y sí desde luego esto también me ha no inspirado pero sí motivado para poder no solo no tanto ejecutar la obra en 2020 sino desarrollarla entre 2021 y 2022 2021 es el año que nos estamos tomando Soliman y yo para realmente pensar descansar y de alguna forma poder hacer evolucionar Celeste y 2022 es el año en el cual vamos a ir adelante y desde luego nos encantaría contar con Argentina para este proyecto pero bueno no quiero salirme de la pregunta que me has hecho Cristian pero sí no cabe ninguna duda de que mi trayectoria profesional que por cierto ha estado dedicada a cosas que no tienen nada que ver o sea que no tienen nada que ver con la cultura y que siempre se pueden relacionar con la cultura porque la cultura se relaciona con todo pero bueno yo en mi caso he hecho prácticamente todo he estado metido en temas de seguridad en temas en temas de de visados en temas políticos en temas de económicos hasta que hasta que bueno hasta que llego a Colombia me dedico específicamente a temas culturales que ya los había tocado un poco un poco de refilón anteriormente y bueno y ya está y eso es y eso es un poco eso es un poco la evolución personal que he tenido y bueno siguiendo un poco el hilo de la pregunta Cristian bueno al final es una cuestión de querer yo pienso yo soy una persona siempre que se echa para adelante en el sentido de la participación al final hay que entender los proyectos es decir hay muchos artistas que bueno que tienen su caché yo también lo tengo en muchos sentidos pero al final hay que entender los proyectos de muchos proyectos que hay que hacerlo no hay que hacerlo independientemente de lo que haya por detrás o lo que deje de haber y creo que eso es una de las grandes claves de esa movilidad es decir el estar disponible el sobreexponerte de alguna manera también a los entornos porque al final no queda otra manera de actuar y un poco más técnicamente hablando creo que yo sé que verdad que he tenido como una pequeña suerte ahora porque claro yo llevaba trabajando con todo lo que tiene que ver con la intangibilidad con todo lo que tiene con los espacios de lo inmaterial desde hace bastante tiempo ya y como que de repente mi trabajo como que ha cobrado un poco más de sentido en muchos entornos artísticos y de repente ha habido gente que decía ah tenías razón ah un museo en un disco duro ¿cómo es posible? pues sí un museo en un disco duro cuando todos los museos del mundo estaban cerrando mi museo estaba abierto 24 horas y cuando todos los artistas estaban parados en el Hardest Museum tenían un espacio donde exhibir sus obras y eso es algo que se va a quedar me refiero la virtualidad todos los espacios digitales vamos a empezar a convivir con ellos de hecho yo estoy también acuñando un término que es el término de la virrealidad virrealidad con V que viene de lo virtual y lo real es un término que no quiere sustituir la realidad pero que valora ya una realidad totalmente bicanal al final ya entendemos el mundo gracias a estos dos territorios de pensamiento desde lo que tiene que ver con lo intangible y lo que tiene que ver con lo tangible y bueno básicamente mis estrategias de participación son esas son básicamente ser una persona abierta ser una persona respetuosa con el nivel de recursos de cada uno de los proyectos que tocan a la puerta y básicamente pues seguir evolucionando porque para mí también es como una especie como de vicio no soy un artista que se repita de hecho es un poco por eso por lo que Celeste ahora tiene ya como la versión vamos por la cuarta porque al final sí es una idea pero que evoluciona no me gusta caerle esa tentación de tener un producto que funciona y dejarlo en el mercado para siempre y vivir de las rentas no me siento como tal es algo que cuesta asimilar desde el punto de vista económico pero que es mi naturaleza no puedo ir contra ella y bueno ahí en el estudio me riñen un montón pero sé que tiene un montón de trabajo hecho rentabiliza el odio pero es que no me apetece lo siento mucho y ahí tenemos un poco ese conflicto económico siempre pero bueno creo que al final yo siempre he dicho una cosa siempre he dicho que me gustaría pertenecer a la historia del arte no a la historia del mercado y eso creo que es una pretensión que mantengo hasta el día de hoy y que espero ir a la tumba con ella Al estarlos escuchando y revisar como con atención el proyecto celeste siempre aparece en mí esta cuestión de cómo van tumbando límites constantemente ¿no? en términos geográficos físicos simbólicos y también me llama mucho la atención en este sentido pensar en el cielo como un espacio en el cual se pueden conjuntar diferentes realidades ¿no? los cielos también como un espacio de repositorio de historias ancestrales sitios en los cuales es donde encontramos como nuestro sentido de ubicación y que de pronto eso confluya o sea pensar que de pronto el cielo de Cali se encuentra con el de Madrid y que es aquello que emerge en esa unión pero sobre todo quiero remarcar algo que es el uso del dispositivo de la cámara que ha enfocado hacia los cuerpos celestes y no tanto como el uso cotidiano al cual estamos acostumbrados de este tipo de dispositivos en el espacio público que serían mucho más el de la vigilancia ¿qué tipo de operación es la que se realiza en ese sentido? ¿hay como una vigilancia hacia el cielo o es más bien una subversión del aparato tecnológico? Me gusta también mucho que saque esa colación esto porque Celeste también toca una temática que a mí me interesa muchísimo sobre el concepto de la deidad ¿no? ¿cuál es la deidad? del siglo XXI hemos tenido siempre una cultura que ha estado focalizada por la religión y hoy en día quizás no me quiero meter en territorios de la fe pero sí que es verdad que hoy en día no hay religiones emergentes es decir no hay movimientos religiosos emergentes ¿no? pero yo puedo entender yo entiendo la tecnología como un movimiento religioso ¿no? es decir la tecnología es fe la fe es cuando yo miro la pantalla me tengo que me tengo que creer que los píxeles que aparecen en la pantalla esa interpretación es la interpretación de la realidad de la máquina ¿no? me tengo que entender que cuando hay un glitch hay un fallo en la información forma parte de la naturaleza de la máquina ¿no? y bueno podemos hablar de este tipo de procesos infinitamente entonces esa mirada al cielo también tiene que ver mucho con esto es decir cómo la tecnología mira al cielo es decir cómo la tecnología se retroactiva a sí misma como ese espacio del Olimpo ¿no? es decir al final yo siempre digo que el Olimpo de los Dioses hoy en día no está en Grecia está en Silicon Valley ¿no? y al final son esas maquinarias que nos dan respuesta 24 horas al día 7 días a la semana que es lo mismo que hacemos cuando vamos a una iglesia ¿no? le pedimos a nuestro Dios que nos dé una solución y la pedimos en todo momento ¿no? y esperamos esa respuesta ¿no? y por eso digo hay cosas que tienen también con mucho sentido lo digital ¿no? el concepto de Real Time las cosas tienen que pasar en tiempo real como en la vida misma ¿no? hay una respuesta un feedback que tiene que si es un poquito lento dejas de creértelo ¿no? y sí sí que hay un espacio de vigilancia en el sentido de los límites de la tecnología es una cuestión que también yo he tocado en muchos ámbitos en otras piezas como Inverse Angulation que lanzábamos una baliza a la estratosfera y hasta que se pierde esa señal GPS y trazo toda esa línea de la baliza y la convierto en una interfaz en una escultura de luz o sea siempre me ha interesado también esos límites de la tecnología y hasta dónde puede ese ojo tecnológico ofrecernos algo ¿no? y finalmente te das cuenta de que hay limitaciones ¿no? hay limitaciones que todavía no hemos llegado a ese a ese súper súper superhumanidad de alguna manera que todo lo controlamos y muchísimo menos hay factores que son imposibles de controlar y siempre al final la palabra naturaleza sublime como ninguna se lleva el gato al agua ¿no? y bueno sí sí que hay un espacio político interesante que me gusta valorar pero siempre he de un punto vista positivo ¿no? lo que hablaba Juan Pedro ¿no? el proyecto habla de que tiene muy poco sentido en muchas ocasiones hablar de la frontera en el siglo XXI ¿no? tiene poco sentido que yo cruce la frontera de China y de repente no puedo utilizar una aplicación móvil cuando estoy en fin hay muchas cosas que son como virtualmente posibles pero incomprensibles desde el punto de vista del humano como ser que se toca y que se abraza ¿no? sí, sí, sí perdón no, no, no a mí me gusta también pensar en Celeste como una obra poliédrica ¿no? con todos sus con todos los los significados que tiene eso ¿no? por ejemplo podemos hablar de que actualmente estamos en un proyecto estamos desarrollando una idea perdón con el Banco de la República de Bogotá que está especialmente enfocado en la música pues una una composición asociada a la obra de Celeste a través de un compositor colombiano ¿no? y luego yo creo que también y en esto quiero establecer realmente un diálogo muy vivo con Solimán aquí es que yo creo que nuestra la próxima versión de Celeste va a darle mucho más protagonismo al usuario ¿no? va a darle más protagonismo al usuario que va a poder ser una parte más activa o proactiva y va a poder seleccionar el mismo los cielos que quiere mezclar la obra que quiere y eventualmente descargársela bajo forma quizás de de NFT ¿no? y ahí y ahí podemos enlazar con con la la teoría que está tan de moda ahora mismo de los non-fungible token ¿no? luego yo creo que yo creo que también Celeste está muy asociado y esto también es un campo que nosotros queremos desarrollar con lo que es el medio ambiente ¿no? o sea es indudable que que el cielo está totalmente afectado por todos los todas las cuestiones que la humanidad a través de la idea de progreso que puede ser positiva y puede ser negativa pues está afectando ¿no? pues desde el cambio climático la capa de ozono etcétera ¿no? luego también desde el punto de vista esencialmente estético la obra gracias a al desarrollo tecnológico que le está imprimiendo Soliman va a tener más contenido de colores más contenido como ya he dicho antes de variables medioambientales y luego ya por último también trabajamos para una versión expositiva por un lado podemos ser como muy ortodoxos ¿no? y queremos desarrollar una exposición en cualquier institución museo galería que quiera acogernos y estoy seguro que eso ocurrirá pero quién sabe a lo mejor Celeste se podrá ver pues a través de un videojuego ¿no? como hoy en día estás jugando al Fortnite o a lo que sea y estás ahí entrando por pasadizas y tal y de repente te encuentras con obras de arte ¿no? y eso no es el futuro eso ya es el presente ¿no? Sí Juan Pedro te cojo la palabra porque he dicho cojo la palabra te sigo la palabra estamos en el contexto argentino me gusta acabar de esto porque realmente siempre defiendo que la obra de arte digital la obra de New Media es una obra que hay una transposición es decir en la creación de la obra de arte para mí siempre como tres puntos está el input el proceso y el output ¿no? en el arte plástico es muy claro la output es una obra plástica una escultura un cuadro lo que toca ¿no? y en el arte digital resulta que ese output es variable es decir tú puedes tener una proyección en tu casa de un tamaño así o puedes tener un videomapping sobre no sé sobre Tibidabo de Barcelona ¿no? al final el output es muy 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 variable con lo cual hay la escala de valor se retrotrae un paso ¿no? y ese es el paso que se retrotrae es el proceso ¿no? y es justo lo que Celeste está investigando ¿no? ese proceso que es múltiple que como el viejo Juan Pedro dice ¿por qué no ver Celeste en una aplicación de realidad aumentada cuando miras al cielo y encontrarte ese cielo múltiple dependiendo de donde estés ¿por qué no puedes mover esa pieza geográficamente a través de esta aplicación? en fin estamos explorando una serie de oportunidades con el proyecto que básicamente lo que amplían sus capacidades ¿no? y creo que es interesante sobre todo como tú comentabas Juan Pedro que esa estrella de muchas puntas ¿no? que puede significar Celeste mantenga su esencia como proyecto como concepto pero que se pueda diversificar y versionar en diferentes formatos ¿no? que al final es lo que se lo que se pretende cuando hablamos de New Media ¿no? Y en esto continúo también esta idea de ¿cuáles son esos formatos que digo un poco mencionaba Juan Pedro sobre el usuario la persona interactuando y descargando un NFT como suena ¿cómo es eso? ¿cómo están pensando eso? ¿de qué manera creen que eso está puede generar cambios en la lógica de la procesión? porque es algo que suena muy diferente a lo que uno podría esperar de una interacción en una obra ¿cómo se dan esas ideas? Vamos a saludar en primer lugar a Danny Fu que es el fundador y el CEO de Markers Place y ahora por favor Soliman explícale eso No, pues a ver la idea la idea para mí el concepto de los NFT tiene una clave fundamental independientemente de que puede ser un hype tecnológico un hype económico como mucha gente lo valora creo que es una tecnología que debemos de apoyar desde el punto de vista de lo digital ¿y por qué? porque por fin hemos encontrado una posibilidad de valorar económicamente lo que tiene que ver con lo intangible y esto es algo que yo defiendo abiertamente desde siempre es decir ¿por qué un artista que desarrolla la música ha sufrido mucho estos conceptos al final la música hemos tenido que generar todos estos súper macro espectáculos para que el músico pueda sobrevivir a su trabajo entonces creo que es una oportunidad magnífica para realmente analizar la obra de arte digital desde un punto de vista del consumo de lo digital evidentemente aquí hay un tema todavía medio ambiental que está todavía sin resolver que por eso no hemos avanzado mucho más todavía en sacar esta versión de la obra y la idea es estamos trabajando además también en un estándar con una empresa en Barcelona con Blurroom que es un estándar que viene a suplementar el concepto del RC721 sobre lo que significa la vida de los archivos es decir es una biografía de archivos entonces la idea es gestionar que Celeste se convierta en una propia blockchain que va gestionando en su propio entorno interno esos archivos digitales que contemplan el cielo digital en un momento concreto de su vida y eso creo que tiene un valor sentimental tiene un valor emocional un valor conceptual muy potente en todo lo que tiene que ver con la economía de lo digital básicamente es encapsular esos momentos precisos porque la obra es un momento decisivo como dirá Cartier-Bresson en la fotografía al final la obra nunca es igual el cielo siempre está variable las balizas cambian la transferencia cambia la interfaz cambia todo cambia con lo cual tiene tantas variables en su haber que al final es como la propia villa la propia naturaleza así que bueno en principio esa es un poco la intención que tenemos y la participación ciudadana evidentemente es incorporar al público en ese momento es decir el público estaría invitado a elegir ese momento concreto en el cual congelar el cielo como un NFT eso me parece sensacional o sea pensar que mientras estás viendo como colisionan estos cielos de pronto puedo decir bueno este es el mío y me lo llevo y lo guardo y a ese respecto como que surge en mí la reflexión en torno al valor del archivo también que nos da llevar a cuenta como preservar estos cielos todo el recorrido que ha tenido Celeste y te pregunto Soliman si hay un archivo también de lo que sucede en real time o si las experiencias que podemos ver en el website de Celeste son efímeras La experiencia es efímera que es lo que creo que da un poco valor a la performatividad de lo digital es lo que da valor al entrar a una página web que no está siempre igual y luego por otra parte sí que hay una base de datos bueno tenemos que casi más de un millón y medio de fotografías del cielo porque hemos estado claro imagínate una fotografía cada minuto en diferentes lugares del mundo tenemos una base de datos del cielo que no sé si la tendrá algún medio meteorológico pero nosotros la tenemos y eso sí que está guardado de hecho la Intercel luego también es utilizado también para algunas propuestas con inteligencia artificial pero me interesa más que eso fluya que eso pase y que si en algún momento quieres encapsurarlo quieres guardarlo quieres recordarlo pues que sí genera una economía en torno a eso que creo que es justo para la subsistencia de la obra y para toda la gente que estamos detrás que al final es un equipo de mis estudios al final creo que es justo y necesario un poco generar esas economías también desde el arte Vamos a tokenizar Celeste no cabe ninguna duda vamos a tokenizarlo vamos a tokenizar y lo vamos a llevar a muchos otros países y nos encantaría contar con Argentina nos encantaría contar con países de todos los continentes no podemos decir todos pero probablemente por lo menos unos 10 y nos vemos en el futuro próximo y muchísimas gracias al festival por habernos invitado a participar muchísimas gracias Gracias a ustedes la verdad nos llevamos un montón de reflexiones de esta charla Sí, sin duda bueno, recorrer el website de Soliman para conocer también todo el trayecto del proyecto proyectos anteriores que hacen que generan un marco para entender el pensamiento que tienen sobre la conservación y la circulación del arte digital entonces en distintos momentos de su carrera viene generando estas reflexiones y ahora como creo que el contexto de los NFT empiezan a validar todo esto que vos venías pensando y tal vez hipotetizando sobre cómo es la circulación y cómo entender el valor del arte y no solo del mercado así que les agradecemos muchísimo que estén compartiendo con nosotros este espacio Ah, y un último comentario y también entender que sin personas como Juan Pedro esto no podría ser posible entonces también agradecer esos esfuerzos de gestión para que Celeste esté disponible para todos nosotros Muchísimas gracias Tania gracias por poner el valor porque la verdad que es difícil y lo digo públicamente es difícil encontrar gente comprometida con el mundo del arte desde un punto de vista desde lo institucional en muchos casos Sí Así que muchas gracias por vuestro tiempo Muchas gracias por vuestro tiempo y Cristian enhorabuena por vuestro festival y a seguir generando contenido interesante como este Muchas gracias Un abrazo a todos Gracias por ver el video